Iniciamos con el detalle de la información, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, reveló que hay un incremento en cuanto al nivel de trabajo en nuestro país y lo comparamos entre las cifras de 2020 y 2021. De enero a noviembre del 2021 se generaron 40.459 nuevos empleos, según datos del Ministerio de Trabajo, una cifra mayor en comparación a 2020, en el cual hubo pérdidas de más de 22.000 empleos. Y los principales sectores que han liderado el incremento de las cotizaciones por rama de actividad económica está de la siguiente manera. 16.3 de las actividades profesionales, científicas y técnicas. 12.9 comercio, restaurantes, hoteles, transporte, actividades, alojamiento y servicios de comida. El 12.6 es las actividades mobiliario, el 7.2 las industrias manufacturan y un 3.6 que es bien distante del 7.2 aparece el área de servicios. En noviembre del año pasado también se registraron más de 1.748 nuevas empresas, en su mayoría relacionadas a la información y comunicaciones. La evolución de patronos cotizantes en las planillas está de la siguiente manera, las actividades económicas que han impulsado el crecimiento de los patronos por planilla, tenemos el 9.1 de información y comunicaciones, 6.0 comercio, restaurantes, 5.5 servicios. Castro también destacó un incremento en el número de cotizantes mensuales que superan los 900.000. Hemos inyectado algunas políticas que dinamizan esto, por ejemplo el tema del fideicomiso de fideempresa donde se construye el programa oportunidades también estimula, también estimula. Nosotros hemos estado facilitando empleo decente, empleo formal a personas con 18 años de edad que nunca en el país tuvieron la oportunidad de tener una esperanza, mucho menos un empleo formal. Se espera que para este año el número de empleos crezca. Este es un informe de Marcela Rivera.